No. ¿Qué nos va a inspirar hoy? ¿Entonces un deportista? No. ¿Un actor? No. Estoy muy negativo hoy. Yonto, dale. Se brí pa' algo, hijo. No, no, no. Ya me despistó. No es artista. Yonto, como Pablo Yonto. Mirá vos, radio por radio. No. No es personaje. Fue un gran personaje de la historia argentina, reciente. Ah, mirá. ¿Político o no? No político, no, no. Pero porque el tipo era un fenómeno en lo que hacía. Ah, mirá. ¿Ya murió ya? Murió. ¿Hace poco? 18 años se cumplieron hace poco. Ya les di el dato. ¿Quién murió hace 18 años? En el 2000. O sea, vamos a comer algo que tiene que ver con esta persona. Con ese fiambre. Estamos momificados. Mirá vos, mirá el lenguaje, ¿no? Mirá el lenguaje. ¿Con el apodo de esta persona? No. ¿Con el apellido? Tampoco. ¿Con el nombre? No. Vos te das cuenta que si uno tiene un hijo de 17 años con una expareja y vos decís 18 años y decís alguien está muerto hace 18 años, lo que estás insinuando es que estás hablando en referencia de los videos que yo subí del diálogo que tuve, ¿no? Así que, qué loco, ¿no? Que tengan conocimiento de algo que está subido parcialmente y no del todo. Que no subí todos los archivos, ¿no? O sea, es muy raro eso. ¿Cómo hacen?